Amigos de la revista Automotores, buenas tardes. Me encuentro aquí en el escenario de la presentación de Expoforo 2020 y me encuentro con Miguel Ángel Velasco Martínez. Él es el director general de Dina Camiones, esta empresa emblemática mexicana con amplia trayectoria en el mercado del autotransporte en nuestro país y ahora muy centrada en las actividades del autotransporte para pasaje. Miguel, buenas tardes. Gracias por el tiempo para los lectores de Automotores. Buenas tardes. Es un placer para nosotros poder compartir un momento con ustedes. Miguel, danos un resumen. ¿Qué ha pasado con las operaciones, actividades productivas y comerciales de Dina en lo que han sido los primeros cuatro meses de 2019? Pues nosotros seguimos entusiasmados trabajando como lo hemos planteado en nuestro plan de negocios de 2019. Muy focalizados en el tema de transporte personal. Hemos visto una buena oportunidad de atender a nuestros clientes de una manera muy decidida, con productos, con el tema de post-venta. Estamos por lanzar un nuevo modelo 2020 que seguramente vamos a tener la oportunidad de presentar ante ustedes en los próximos meses. Nos sentimos muy entusiasmados también. Y en ese terreno, entonces, estaríamos hablando de las innovaciones tecnológicas que se han venido desarrollando entre los ingenieros de la empresa con la base proveedora. Por supuesto. Realmente, recordemos siempre que Dina tiene como una filosofía natural de negocio la innovación permanente. El tema tecnológico es algo que seguimos haciendo con una convicción total en el tema de nuestro plan de negocios y siendo orgullosamente mexicanos. Ahora, en ese plan de negocios, el cumplimiento al mismo durante los cuatro primeros meses del año, ¿cómo se ha comportado? Pues nosotros hemos visto un mercado que se ha comportado, para nosotros afortunadamente, con un backlog muy positivo del año 2018, que nos ha permitido ir cumpliendo el presupuesto que tenemos. Vislumbramos oportunidades quizá para el segundo semestre. Estamos atentos de cambios a políticas públicas en algunas ciudades de la República Mexicana, que seguramente nos van a permitir hacer algo de manera más decidida. Y seguimos pensando que tenemos una buena oportunidad de continuar creciendo en el año 2019. ¿Y todo eso concentrado con autobuses equipados con motor a gas? Principalmente, estamos trabajando ahora con un tema muy importante, motor a diésel. La mezcla de este año se ha comportado aproximadamente en estos primeros cuatro meses, donde hemos tenido casi un 70% de unidades con diésel, 30% con gas. Pero vemos que puede haber oportunidades que ya estamos trabajando para la segunda parte del año. Uno de los principales asociados con ustedes en los desarrollos tecnológicos de la empresa, prototipos y la proyección también de actividades productivas y comerciales, es DINA y es Cummins. Y Cummins conmemora este año 100 de trayectoria, gran parte de los cuales ha trabajado directamente con DINA. Así es, tenemos la fortuna de trabajar con ellos por casi 50 años en México. Venimos trabajando con un... realmente no es un proveedor, siempre ha sido un socio comercial, que nos ha brindado un apoyo muy importante, que hemos venido trabajando con retos juntos, que hemos cumplido a los clientes con un extraordinario esquema de postventa y una gran asociación comercial. Miguel, ¿qué le dirías a los transportistas del pasaje urbano, básicamente, que requieren renovar su flota, que necesitan también esquemas de soporte financiero y todo eso? ¿Qué oportunidades les ofrece la empresa que tú representas al día de hoy, junto con Mercader Financial? En primer lugar, les quisiera decir que se acerquen a DINA. DINA es una marca mexicana que tiene la gran oportunidad de brindarles una oferta muy completa de soluciones de movilidad integral sustentable. Tenemos una oferta de paquete de financiamiento de la mano de Mercader, que sin lugar a dudas es la mejor del mercado. Tenemos también un extraordinario esquema de postventa, servicios, refacciones. Somos realmente una compañía comprometida, proyectos de largo plazo y exitosos para nuestros clientes. Acérquense a DINA, por favor. Los amigos de Automotores, aquí las palabras del director general de DINA Camiones, en este escenario de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, Canapat, en la presentación de Suezpo para 2020. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Saludos.